Vamos a cantar la pepa Digamos que hoy estoy cumpliendo años No, pero usted no está cumpliendo años Sí, está cumpliendo años, camas La nueva, la nueva, ¿cómo es? ¿Cuál? Yo soy, mírame Me está cosiendo viejo Y le está costando poco caminar Necesita tres bastones Y una muleta El pelo ya se le está haciendo canosa Necesita para mí no para entrenar No me activas Bueno, era para que me felicitaran o para que me acabaran Yo soy bien fan de RBD Cantemos de RBD Escúcheme primero Pero si yo cuando lo conozca cree, cree que me le voy a hacer bonito Espérenme, se me voy a inspirar Escúchenla, Angie, esto es cuando conozca RBD Extraña, esta es mi necesidad Vivo la desesperanza Es que se ha hecho mal Es que se ha hecho mal ¡A eso allí! ¡Bien! 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 ¡Ahora! Ahora 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 que te siga la Catalina va La Catalaya Háganme una parodia de RBD Háganme una parodia de RBD Es dueña de la Infermedad Es dueña de la Infermedad ¡Aaah! 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 Mejor Pongo que esta una para que todos participen Dale, dale Una que la podamos todos Eso es, se la puedo creer Se la puedo creer Dale, dale Te llevas amor Dale Y así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu humanidad no te deja entender No te la pobreza que sabe querer ¿Cómo se le pegó a nano esa? ¡Aah! ¡Aah! Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Mira lo que tú vas a sufrir ¿Cómo dice? Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Los de mis cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Otra, 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 otra Otra, otra, otra ¡Vete olvidando! ¡Vete olvidando! ¡Vete olvidando! ¡Vete olvidando! ¡Vete olvidando! ¡Vete olvidando! Pero yo quiero escuchar así Vaya, por ejemplo La DMV estaba buena Pero no es lo favorito O sea, para ir viendo las voces ¡Aah! ¡Ay! Yo ando bien ¡No la podemos! ¡Ya está cerrada con tres candados! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Oye, dos en dos pa! ¡Ya, dos en dos pa! ¡Ella, dos en dos! ¡Ella, dos, dos en dos! ¡Por eso! ¡Por esa, por fila! ¡Vaya, vamos a empezar con una nosotros pa! ¡Está cerrada con tres candados! y de marchar la fuerza negra, porque sus padres están celosos, y tienen miedo de que yo me quieras. y de marchar la fuerza negra, porque sus padres están celosos, y tienen miedo de que yo me quiera. Tengo tres viejas señores, viviendo en la misma casa. No, pero es que no me la puedo, se llama Marilla. También es el Centenario, yo me la cantaba. El Centenario, ya no me la puedo muy bien, porque ya no me la he olvidado. lo siento para salud tú dijiste estar allí Te haces que se fue, yo quiero estar otra vez, haciendo el año mi dolor, no quieres regresar, si Dios es conmigo. ¡No te vienes al mar. 2 2 2 3 3 4 4 5 5 ahora voy a llorar rb de rb de sálvame así es la pude pichar la banda de rmd 4K Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo el amor Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del vacío No estoy hecha a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame del olvido Sálvame del olvido Voy a cantar una y hoy que la se la puede Vamos, vamos, más o menos Para que la podamos ir a la camiseta Sálvame del olvido De los padres Pura kuzuka Mira cuáles son las cosas En la cabeza, ronda Mira, mira, pero la tiene que aprender Usted la tiene que aprender Porque nosotras vamos a ser una banda Ajá, es cierto Voy a empezar una yo Y que la siga alguien Que la se la pueda Voy a cantar la primera estrofa yo Y esto dice así, Nayeli Sin él Se ha acabado el camino Y ahora no sé a dónde ir Apoya sola, dale Siento que la tristeza Se acerca y me empieza a seguir ¿Vos se la podés? Ah, yo voy Mi vida no era tan mía También era de él Yo nunca la he escuchado De nuevo se empieza a caer De nuevo se empieza a caer Esa es la llave que el día se empieza a caer Y nunca podré Ah, ahora sí Ah, ahora sí Y esta amiga no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Es la llave que el día se empieza a caer Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé a ti Y hoy no sé vivir Sin él Entonces pasamos No le voy a mandar un audio Entonces pasamos O nos vamos No le entendí Como nunca Yo veo que la Carmen va bien aburrida Como que no para su casa Sí Yo propongo una parranda para la Carmen ¿Celos de hombre? Marranda, papi ¿Cómo empiezas a ir? ¡Ay! ¿Cómo se llama celos de amor? ¿Cómo empiezas a poner? ¡Santo! ¡Pues hija de gran barra y llena! Es que hija Andamos en tus tierras Deberías andar emocionada Contenta Cantemos una de banda Dale vos una ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Dale, canta una de las que vos te podés Yo la puedo cuando la juego ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es la última que muere Dígale perdido A ver, sabes que lo único que te miro yo hago Es gran chicle que andan mascando Y de casualidad que no supuestamente no Nada de azúcar Vos para tu organismo ¿Y le han prohibido eso, Cam? Hasta los chicles me ha prohibido Todo Solo agua Soltaja hacer allá Oiga pues, no quiero ni tomar agua Entonces denle una coca, Cam Cam Cam, es que no es solo por lo de aquellos De los riñones Y no que es por lo de la dieta, va En el micro quedó pegado ¿Ahí lo tenés todavía? No ¿Le botaste? Sí ¿Le botaste? Por la ventana ¿Le botó por la ventana? Bicha, esta bicha es de las que contamina el medio ambiente Eso no lo hacemos nosotros, hija De andar tirando No, venga para acá Nosotros no andamos tirando basura Ni cera Ni nada Por las ventanas No, venga no No, venga no Cállate, me veo mejor Mucha parranda ya Hoy no vino el capo conmigo Allá aburrían ayer con parranda ya Ya no en el micro Ya lo voy a marcar Vaya otra vez Vos, la DJ 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 no hay nada que amigos simplemente amigos y nada más no quería dar una trompa ah y por gritarle nuestro amor y encerrar la puerta no amamos sin control y en el camino se va al asado y para seguir amándonos y en realidad la secta no es la luce la luce que voy a cantar a que voy a cantar pero por el tráfico de tenerlo pero no otra vida